que pedo mis queridos compres como están espero que se encuentren de maravilla yo soy el xavi en un nuevo gameplay efectivamente chicos y pues bueno señores estamos lo que es en un nuevo fucking gameplay de aquí de lo que es el minecraft queso 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 alguien dijo queso quien dijo queso 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 ok 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 perdón confis perdón confis me alteré wey es que dije minecraft wey así como que pues me salió ya saben acá wey el quesito wey bueno 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 el punto chicos es de que el día de hoy estamos lo que es en un nuevo pinche gameplay de minecraft que pues bueno la verdad ya me han dado muchísimas ganas de estarlo subiendo y es que la verdad confis de verdad que pues bueno ya quiero terminar lo que es esta serie precisamente para empezar lo que es una nueva con lo que es la nueva versión obviamente la última versión de lo que es el minecraft que si mal no recuerdo es la 1.2.1.2 un pedo así wey la cuestión es de que esa versión chicos esa versión ya trae precisamente lo que es todos todos los pinches crafteos obviamente quiero yo pensar wey que si yo agarro y le meto un mod me debe de aparecer el crafteo de ese mod vaya la verdad es que no lo sé pero bueno lo de menos sería intentarlo y ver que está sucediendo o como podríamos craftearlo vaya no pero bueno que es lo que vamos a hacer el día de hoy chicos bueno la verdad es que yo estoy bien pinche aferrado a querer invocar lo que es el puto dragón y poderlo matar de acuerdo entonces bueno que es lo que vamos a hacer el día de hoy el día de hoy nos vamos a adentrar ya se bien lo que es en una pinche cueva porque bueno que necesitamos primeramente hay que hacer de nuevo lo que es el pinche cofre primeramente de nuevo hay que hacer lo que es de nuevo el pinche cofre para poder guardar toda la experiencia de acuerdo esa es una la segunda es de que tenemos que ir ya se bien de estar vagando por lo que es el pinche por todo el mundo vaya bueno en este caso por todo lo que es el mundo de minecraft para poder encontrar ya serían algunos nether algunos slenders y este tenemos que encontrar algunos slenders para poder conseguir lo que son los ojos vaya no estos ojitos no sé como se llaman wey que es precisamente para poder invocar a lo que es el pinche fucking dragón y pues obviamente quiero crear lo que es esta madre para las pociones wey quiero crear esta madre para las pociones y de esa manera tener vida infinita brincar y pendeja todos esos pinches pendejados para poder matar al pinche fucking dragón de acuerdo así de que pues bueno chicos después de haber dicho todo este pinche fucking desmadre wey después de haber dicho todo este pinche fucking desmadre primeramente vamos a ir a lo que es una cueva ya tenemos lo que es el pico ok 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 cuantos picos llevamos llevamos dos picos ok llevamos dos espadas me parece que las dos espadas están encantadas perfecto ya llevamos ahí el carbón wey por si las antorchas wey ah mira aquí está el ojo de nether necesitamos lo que es el pinche fucking ojo de nether confis o bueno más bien necesitamos lo que son los ingredientes para poder formar lo que es el ojo del nether y de esa forma poder es crear lo que es el portal e ir a buscar al pinche dragón no entonces bueno vamos a prepararnos ya llevamos aquí lo que es cerdo cocido ok cordero cocido ya llevamos un balde por cualquier pedo wey llevamos lo que son lingotes pues creo que hasta el momento creo que no nos va a hacer falta nada espero que no nos haga falta nada vale entonces bueno pues venga vamonos 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 rikis vamonos rikis señores vamonos bien pinches hardcore wey a huevo wey what a f... ay no mames wey yo dije que chingados es esto wey pero es el pinche borro de shrek wey no mames wey la neta si me saco un pedo no mames vale entonces vamos a ir a lo que es una pinche fucking cueva wey la neta vamos a ir a no 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 chave 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 primero vamos a crear wey primero vamos a crear wey lo que es este como se llama wey ay wey no mames tengo yo creo que tengo muy muy alta la sensibilidad wey no mames wey se me va el pinche pedo wey pero bueno ahí está perfecto wey primero vamos a ver creo que creo que creo creo la verdad es que no lo sé pero creo que tengo los materiales necesarios wey de hecho antes de empezar la serie de hecho antes de empezar la serie wey me había fijado si teníamos los materiales necesarios wey eh donde los dejé wey no mames neta no los tengo wey a no a ver acá arriba wey ah aquí está ok obsidiana wey y de este lado necesitamos lo que es los lingotes de oro perfecto y acá debería de tener what the fuck a ver aquí wey ah ok perfecto aquí está ok excelente se supone que todavía están los mods instalados que pendejo no lo cheque pero bueno se supone que todavía están los pinches mods los mods instalados wey vamos a ver que pedo vale necesitamos esto de aquí y esto de aquí wey y a huevo confis a huevo wey no mames vale entonces vamos por acá de este lado para dejar allá de aquel lado lo que es donde tenemos precisamente todo lo de los encantamientos y ese desmadre lo vamos a dejar aquí wey vale lo vamos a dejar aquí que por cierto ya arregle mi mouse también wey ya arregle mi pinche fucking mouse wey entonces este ok tengo 8 ok ahí estamos tenía nueva de experiencia perfecto ya arregle mi mouse precisamente por ese pinche desmadre wey de que bueno blanda me costaba un chingo de trabajo el poder estar cambiando ya sea bien de una cosa u otra vale así de que bueno ya tenemos ahí ya dejamos lo que es el pinche como se llama wey ya dejamos ahí lo que es este bueno mames wey traigo traigo dos tres cosas wey y la neta yo ni me acuerdo cual era la pinche mochila wey de hecho de todas maneras necesitamos ya sea bien lo que es este a ver si encontramos una pinche fucking cueva wey y pues por cierto es que voy a medir el tiempo voy a medir el tiempo confis voy a medir el tiempo la neta es de que bueno últimamente en los gameplays que he estado subiendo la neta se me va el pinche tiempo super rapidísimo y pues bueno obviamente wey así como que dices no mames wey no se ha subido pinches gameplays de casi media hora lo cual es algo que realmente no me agrada muchísimo pero es que la verdad confis de repente se me va el pinche fucking tiempo wey dices ya cuando menos te das cuenta wey ya cuando menos te das cuenta wey dices no mames what the fuck pero bueno ahí ya me parece que de aquel lado wey estoy viendo lo que es una pinche cueva what the fuck wey 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 que pedo no mames ok eh ok no voy a no voy a picar ahí wey la neta ah ok ok ya encontré mira bueno de hecho hasta encontramos lava luego luego ah no de hecho quiero una de hecho quiero una pinche fucking poción wey what the fuck wey es en serio esa mamada me quemo wey o alguien me disparo una puta flecha wey pues quien sabe pero bueno la cuestión chicos a ver alguien me no wey si me quemé wey no mames wey entonces eh lo que bueno la cuestión chicos es de que pues bueno hay que ir precisamente a buscar lo que es una pinche fucking cueva recordemos que que la verdad no se porque desapareció todo o sea la neta es de que no se porque carajos me quito todo lo que yo ya tenia entonces la neta es de que si si esta un poquito si esta un poquito medio extraño no la neta wey a ver creo que aqui no mames wey si no si no voy a encontrar una pinche fucking cueva wey la neta la voy a picar entonces wey a huevo wey que se ponga en cuatro para picarla wey no wey voy a picar precisamente lo que es la piedra bueno voy a picar hacia abajo wey para poder este de esa manera wey eh como se llama para para que de esa manera eh bueno poder llegar a lo que es una pinche cueva wey la neta porque no mames wey es que yo me acuerdo es que es que la verdad todo a huevo wey no mames ya encontramos una creo wey no a ver ah no mames wey nada mas salimos a otro pinche fucking lado wey jaja nada mas salimos a otro pinche fucking lado wey no mames ok perfecto y de hecho ah que por cierto tambien vamos a necesitar lo que es el cuero vamos a necesitar lo que es el pinche cuero wey para what the fuck wey no mames de repente se me laguea wey entonces vamos a necesitar lo que es el pinche cuero wey para poder crear lo que es la pinche mochila wey aqui que pedo na mames ahi no hay ni madres wey vale entonces para poder crear lo que es la pinche fucking mochila wey no mames no what the fuck no mames es en serio wey no hay ni una puta pinche cueva no hay ni una pinche fucking cueva wey no mames una cueva que ya este ahi eh predeterminada wey no se wey algo wey no mames no me no quiero picar wey la neta wey vale vale que estoy viendo allá wey ok es un pinche fucking pato wey tenemos dos de cuero de hecho ni siquiera me fijé si teniamos cuero confisé la neta wey de hecho ni siquiera me fijé si teniamos cuero no mames wey vale a ver a ver eh pues no aquí tampoco hay una puta cueva wey wey what the fuck wey porque cuando quieres una pinche cueva wey y porque se me laguea what the fuck porque cuando quieres una pinche fucking cueva wey nada mas no hay wey cuando estas en peligro wey no mames todas las pinches cuevas se te empiezan a atravesar wey no mames wey por todos lados se supone a ver se supone se supone que si la espada esta esta encantada wey se supone que yo le habia puesto mayor daño y ese pinche desmadre se supone wey que si yo le habia hecho todo ese pinche desmadre wey osea porque porque este porque se tarda mucho en matar a los cerditos wey no mames ok ya encontramos una confis ya encontramos una y vamos a ir picando aqui de este lado oh que madrazo wey me acabo de meter wey a ver vamos a comer tantito es la ultima que me queda de hecho wey pero no hay pedo acá tenemos pinche cerdo cocido ok vale quitamos esto y bueno es que a ver realmente chicos hay que recordar chicos hay que recordar que andamos en busca de un pinche slender wey de acuerdo wey entonces yo lo que quiero wey es encontrar una pinche cueva ok wey a ver espérame espérame ok primero vamos a comer wey primero vamos a comer ok ya no me preocupa tanto el que me ataquen los monstruos wey porque digo de alguna manera de alguna manera wey este what the fuck jaja no mames wey nada mas le fuimos a dar la pinche fucking vuelta jaja ay wey y por donde salimos a ver vale quitamos esto wey quitamos esto ok ok vale quitamos este tambien wey no mames neta por donde por donde habiamos salido wey ah por aqui no oh no 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 ya encontramos una cueva wey ok perfecto wey perfecto wey perfecto wey ok ahí viene el otro confi vale perfecto y ponemos una aqui ok wey eso esta genial wey eh pero es que saben que confisas cual va a ser el pinche fucking pedo wey saben cual va a ser el pinche fucking pedo wey que encontrar a este pendejo del pinche slender wey ese va a ser el pinche pedo wey y otro de los pedos va a ser salir obviamente wey no mames es en serio mamon a ver creo que si mas no me equivoco wey si seguimos hacia aca arriba ok perfecto wey ok 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 perfecto perfecto wey quitamos todo esto para ir escalando poco a poco ok de hecho tengo aqui otra picha de torchita wey que de hecho no mames confis fíjense que ah ahorita que me acuerdo de hecho perdón es que de repente me quedé pensando porque es que me arde un poco la garganta confis la neta eso no esta chido eso no esta chido wey no mames what the fuck a que mamon wey no mames es en serio wey a ver se supone que si sigo picando hacia aca wey ok se supone que en teoria en teoria deberiamos ya de haber conectado no wey en teoria ya tuvimos a ver que haber conectado con la otra cueva no? un pedo asi no se que pedo wey realmente wey osea aqui se supone que ya tuvimos que haber conectado wey pero no se donde ok no mames a ver no mames wey neta o tendria que picar mas abajo todavia wey es que la neta no se no mames en serio se me va a acabar el pinche pico wey neta ya se me va a acabar wey no mames de hecho creo que tenemos que encantar el pinche pico wey con pinche durabilidad o un pedo asi no confiso ustedes como ven wey la neta se me hace super rarisimo wey no mames ok ya no tenemos antorchucas wey vale madre wey ya estamos bien pinche vale shit wey no mames wey vale a ver vamos a hacer una cosa wey creo que vamos a salir wey creo que vamos a salir ok de hecho se supone que vamos bueno el pedo era ir hasta alla no wey a ver ok ya es de noche wey igual ya siendo de noche podemos encontrar mas rapido no wey aca no wey yo digo ok ok a ver vamos a quitar esto wey no mames agh no 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 De hecho quería crearme un pinche Fucking arco también, güey, no mames, güey Ah, ya están, güey Ok, perfecto, güey, no mames, güey Qué buen pedo Oralejos de su pinche madre, güey Déjense venir, güey Órale, perros Ahí está, güey, a huevo, güey Las perlas, güey, las perlas del Enderman, güey, no mames A huevo, güey Ahí tenemos la otra pinche perla, güey Este puto Vale, 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 ok, perfecto Ábrase, perro Ábrase ¿Dónde estás, pinche araña, güey? No mames, sí te vi Que me querías atorcer por la pinche espalda, güey A huevo, güey, ya te había visto, pinche araña, güey Sí, sí vi que me querías atorcer por la espalda, mendiga Ok, perfecto, chicos Perfecto, güey Ah, no mames, nada más conseguimos una Confis Nada más conseguimos una, güey Yo creo que las pinches misiones de ahora en adelante Van a hacer conseguir esas madres para poder Hacer el pinche El pinche portal, güey No mames, güey Ay, fuck, güey No mames, yo esperaba que hubiera más pinches Slenders Slenders con fin La neta, güey, no mames Esperaba, ciertamente esperaba que hubiera más pinches Slenders, güey No mames, güey Ah, no mames, sí me alcanzó a dar, hijo de la chingada, güey Ahí hay una bruja Oh, hago otro Slender Cuidado, cuidado Oh No mames Ah, güey, toma la perro No mames, no mames, no mames Espera, 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 güey Que me hemos tragado, güey Ahí está, perfecto, güey Necesitamos otro pinche Slender, güey Ahora que necesito que nos atasquen de pinches Slenders, güey No mames, güey No mames, no encuentro más, güey Necesito más pinches fucking Slenders, güey Más pinches fucking Slender, mamón, no mames Es que por cierto, confes, ahorita que recuerdo Ah, la madre, güey, no mames, pinche puto Que ahora que recuerdo, confes, en el streaming En el último streaming que estuvimos haciendo, confes La neta, este No mames, me pusieron pinche copyright, confes ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven, pinches confes, güey? Me pusieron pinche copyright, güey No mames, güey Me pusieron copyright por lo de las panochas, güey Ah, la verdad, no mames, qué pedo, güey ¿Por qué se me laggea de repente? No entiendo eso Entonces, la neta, no mames, confes ¿Cómo ven que me pusieron pinche copyright por las pinches panochas, güey? No mames ¿Pueden creer eso? No mames, güey Qué mamón, güey La net ¡Órale, perros! Ah, cabrón No mames, confes Nada más no se pinches puede, güey No mames, güey Ok, perfecto Creo que llevamos como 20 minutos, güey Si más no me equivoco Si no es que un poco más llevamos ya grabado, güey Así es de que yo creo que por el momento Vamos a dejar el pinche gameplay hasta aquí, confes ¿Qué es eso de allá, güey? Ah, es la luna, no, güey Ah, son estrellas, mamón Pues bueno, confes Yo creo que hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay Nada más por este Por el día de hoy Y yo creo que las misiones de ahora en adelante, chicos Yo creo que las misiones de ahora en adelante Van a... No mames, ahí güey Ok, perfecto Yo creo que las misiones de ahora en adelante, confes Van a ser así como que tratar de conseguir lo que son las perlas de Ender Si ustedes saben de una manera más rápido, güey Obviamente que no sea el pinche Que no... Ah, Juan Que obviamente, güey Que obviamente no sea el pinche ¿Cómo se llama, güey? Que no sea el pinche modo creativo, obviamente, güey Obviamente que no sea el pinche modo creativo, güey Para poder... Mira otra bruja, güey No mames A ver, vamos a ver si la podemos chingar, güey Pero si ustedes saben Vale, vale, vale Ay, güey, no mames, güey Si me dio pinche zombie, güey No mames Entonces, si ustedes saben, confes De cómo, de qué manera poder encontrar Ya sea bien lo que son las pinches perlas de Ender, güey De una manera más rápida Para ya poder invocar Ya sea bien a lo que es el... ¿Cómo se llama, güey? Para ya poder invocar Ya sea bien a lo que es el pinche dragón, güey Y mientras Mientras voy a investigar Cómo poder craftear lo que es esta mamada, güey Para... ¿Cómo se llama? Es que es la base, güey Es una pinche base, güey Para... Precisamente, güey Oh, mira, ahí hay otro pinche Ender, güey No mames Ay, pinche madre, güey No mames, güey Pinche... Es que este puto de las pinches A huevo, güey A huevo Toma... Ay, hijo de... No mames Ay, hijo de su pinche madre, güey Entonces, este... Si ustedes saben Cómo poder conseguir esas perlas Más fácil con Fizz Y es que también, bueno De alguna manera También necesito Craftear lo que son las pociones Precisamente para que no nos vaya a pasar Algo así de que Nos queman, güey O un pedo así, ¿no? Porque, pues, obviamente Yo sé que el pinche dragón De alguna manera, güey El pinche dragón Este... Pues, obviamente Lanza fuego, güey Digo, porque es un dragón, güey Obviamente Pero... Este... ¿Cómo se llama, güey? Pues, obviamente Necesitamos lo que son Algunas pinches fucking pociones, güey Para que no... No pase precisamente Ese tipo de situaciones, ¿no, güey? O sea... Igual y tener un poco más de vida, güey Y ese tipo de cosas, ¿no? Vengamos por acá de este lado, güey Así es de que Pues, bueno, chicos Vamos a dejar hasta aquí Lo que es el pinche fucking gameplay, güey Y, eh... What the fuck? Bueno, creo que aquí tengo 41, güey Entonces, hasta aquí Vamos a ver lo que es El pinche fucking gameplay Confis Y, este... Pues, bueno Espérame, espérame Es que de verdad Quiero primero llegar A lo pinche house, güey Para poder despedir el gameplay Oh, no mames Bonito atardecer, güey Ja, ja, ja Vale Vamos a ver Vamos a hacer Voy a hacer el intento, güey Voy a hacer el intento Por llegar rápido A lo que es la pinche casa, güey No mames, güey Si salgo... Si nos pasamos de rosca, ¿va, güey? Si nos pasamos de rosca, ¿va, confis? No mames Nos pasamos de rosca bien cabrón, güey No mames, güey Ábrase Ábrase, perro Tú ven para acá Ja, ja, ja Ok, lo que es lo único Para lo único que me sirven los pinches zombies, güey Y es para la experiencia, güey De hecho, güey Y para que de esa manera podamos... Güey, güey, no mames, güey ¿Qué pedo? ¿Por qué se me estaba últimamente laggeando, güey? No mames Entonces, confis Pues la neta es de que Bueno, eso es lo que precisamente yo quiero hacer Quiero... De alguna manera Este... ¿Cómo se llama, güey? Crearme también lo que es un narco Quiero también crearme lo que es un pinche fucking narco, güey Para precisamente lo que es el dragón, güey Y obviamente las pinches flechas, güey Ya ven que para las flechas, güey Necesitamos lo que son los pinches patos Los cuales no... No maté ahorita Que pude haber matado, obviamente Pude haberlos matado Pero bueno, no fue así Así es de que, bueno Pues ni modo ¿De acuerdo? Así es de que, pues bueno, confis Vamos a dejar ahora sí lo que es hasta aquí Este pinche fucking gameplay, güey Que la neta ya llegamos a lo que es el pinche cow Ya llegamos a lo que es el pinche house ¿Vale? ¿Qué onda tú, pinche trueno, güey? Ah, no, es el pinche tornado, güey ¿Qué fue ese pinche sonido, güey? No mames ¿Qué fue ese pinche fucking sonido? Pero bueno Entonces, chicos Pues bueno, yo creo que hasta aquí ahora sí Ahora sí Vámonos, vámonos Hasta aquí vamos a dejar lo que es el pinche fucking gameplay Del día de hoy, señores Espero que les haya gustado Y si fue así, ya sabes Regálame lo que es un pinche fucking like Que aquí en este canal Es un kilo de ayuda para este pinche youtuber Necesitado, confis, de likes Está pinche hambriento de likes, confis Y si es la primera vez que estás de visita aquí en mi canal Y es la primera vez que estás viendo mis gameplays Pues bueno, confis ¿Qué esperas? Que no te suscribes Y activas la pinche campanita Recuerda que, bueno, obviamente cuando hay streaming Que por lo regular son los fines de semana Bueno, en Minecraft En Minecraft ¿Qué eso? ¿Qué eso? ¿Qué eso? ¿Qué eso? ¿Dónde, güey? Entonces recuerden Que la campanita, bueno, más bien de YouTube No te manda luego, luego la notificación De cuando alguien está en streaming Entonces la campanita, por lo menos Entre comillas, güey Ya te manda lo que es la notificación Bueno, supuestamente, ¿no? Pero bueno Ok, chicos Yo me despido, ya saben Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando un besito en su nalguita derecha ¡Órale! Yo soy el Xavid Y hasta la próxima, confis Recuerden que aquí abajo En la descripción del video Están lo que son mis redes sociales Recuerden seguirme en Twitter Ya que en Twitter estoy publicando Prácticamente todo De cuál, qué gameplay voy a subir Qué es lo que se viene al canal Qué juegos estoy comprando Y es donde tengo más contacto Con todos ustedes Prácticamente ahí publico Todo, todo, todo Acerca del pinche canal ¿De acuerdo? Así de que, pues bueno, chicos Nos vemos Cuídense mucho Chao, chao Uy, no mames, güey Pichi Ah, güey, va a ir a huevo, güey No mames, güey Pichi tronado Pichi tronado, güey Allá, güey Haciendo las pinches Relampagueadas, güey Jejeje No mames, güey, va a ir a huevo, güey demHee No mames, quiero decir, bahá Levi